Este desfile militar del 9 de julio es algo que ocurría durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Después, entre 2019 y 2023, se dejó de hacer durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora, en el gobierno de Javier Milei, es retomado. Es retomado como parte, si se quiere, de una política de aferrarse a símbolos, liturgias tradicionales de Argentina, históricos, de una historia pasada y lejana del nacimiento de la nación. Milei hace siempre hincapié en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, como una época idealizada, ideal, de la nación argentina a la que quiere regresar. Y esto forma parte todo de una misma idea. También se suma lo que ocurrió entre el 8 y 9 de julio, que fue la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo al que Milei invitó a sumarse a gobernadores. 18 de los 24 gobernadores decidieron sumarse a una especie de acuerdo de consenso de algunos puntos, 10 puntos, sobre los que trabajar en una especie de refundación de Argentina. Muchos de ellos ya están incorporados en la Constitución Nacional, pero Milei está insistiendo en esta idea refundacional, siempre, como digo, mirando hacia un pasado lejano de la nación. Lo que es peculiar es que toda esta idea de reforzar la simbología y la liturgia de la nación se da a la vez en un presidente que se dice anarcocapitalista y que quiere desmontar, desmantelar lo más posible el Estado. Así aparece esta idea, esta propuesta de una nación fuerte en los símbolos, pero débil en su Estado.